Es enriquecedor una vez que después del encuentro nacional de legisladores que se tuvo como sede en Puebla, aprendimos mucho del tema de movilidad y efectivamente pues tenemos hasta por ahí de la licencia de noviembre para poder armonizar nuestra ley, la primera ley de movilidad en Puebla con la ley general del mismo tema. Y que bueno, pues la opinión de la sociedad ha sido organizada para nosotros es muy importante, compartimos con ellos y vamos a revisar algunos foros no tan solo en la ciudad sino en el interior del Estado tratando de ampliar la visión del tema que a veces somos el que se vea como un tema urbano pero efectivamente el tema de movilidad incluye todas las regiones de esta gran entidad. Como lo trazamos desde la ley del transporte fue muy importante para nosotros escuchar en Parlamento Abierto hemos estado de manera digamos que reiterativa haciendo este ejercicio y bueno, como ustedes les dieron cuenta también hay muchos puntos de vista, muchas inclusive dolencias de la sociedad muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.